Siete lanchas turísticas que operan desde el muelle de pasajeros se han transformado en una de las atracciones para visitantes argentinos y bolivianos, preferentemente durante este periodo de estival en Iquique. Para febrero los operadores turísticos esperan confiados incluso un incremento de turistas chilenos. Muy bonito, la verdad una historia increíble y una experiencia muy bonita igual. Conocimos varios lugares históricos, nos enseñaron la historia que pasó con la Esmeralda, con los otros buques que había en ese momento y visitamos lugares, harta fauna, muy bonito. Un atractivo novedoso aunque con menor concurrencia es el paseo peatonal que une el sector del muelle con el puerto. Este es un lugar turístico que antiguamente era prácticamente como la entrada al regimiento Lynch, actualmente es el puerto de nuestra ciudad. ¿Y este paseo qué le parece? Muy bonito, encuentro que está muy bien remodelado y por lo menos está con la cultura que tenemos todos los quiqueños que es mantener limpia nuestra ciudad. Muchas personas vienen, igual les gusta, igual nos preguntan varias cosas, les gusta el paseo, todas las cosas, hay varias cosas por mirar. Un lugar bonito, bueno, yo más que todo vine a recorrer unas mercaderías que tengo aquí en el puerto, unos camiones para decir exacto, y aprovechando el momento que no estoy haciendo nada, entonces vengo a dar una vuelta. Quienes se dedican al turismo en el sector y han sido testigos de una serie de cambios en los últimos años, dan su visión del momento y de la demanda. Este año han aparecido muchos los argentinos, especialmente el año pasado llegaron pocos argentinos, pero este año la mayoría han sido argentinos. Y los bolivianos, que siempre en el mes de enero aparecen bolivianos, aparecen argentinos. Y los chilenos esperamos que lleguen en el mes de febrero. La experiencia, la actividad y la zona permiten conocer una opinión del paseo beatonal. Donde radica, parece un pequeño problema, es que como se quiere explotar en verano, no hay sombra. Hay asiento, pero no hay sombra. Y me parece que por ahí está la deficiencia, me parece, no sé, una opinión modesta, pero me parece. Las lanchas para los paseos tienen capacidades de entre 20 y 65 pasajeros, en el muelle. Y la lancha Altamar realiza dos viajes, con oficina de contacto en Nautitour, junto a la corbeta Esmeralda.